Hola, muy buenos días, estoy acá en el canal de José Zavala de Chirilagua 503 El Salvador Voy en este momento acá a hacer una caminata de esta dirección Vemos como amaneció ahora Nuestro pueblo de Chirilagua Vamos lunes 4 de enero, gracias a Dios Con un nuevo año lleno de prosperidad y felicidad Bendecidos en el nombre de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vemos la propiedad acá de don Cristino Ramos Gracias por ver el video 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 Se puede sentir lo lindo que cantan las aves a Buena Mañana Comenzando un nuevo día más En Chirilagua Veo este solar acá Era donde vivíamos antes En finado en Shepe Machado A la orilla de la quebrada Como se puede ver esta calle Ya está en proyecto de reparación Ya está en proyecto de reparación Pero en este lugar No se puede ver La este luminosidad Me traigo La esta información No se puede ver La esta información Gracias por ver el video Esekla Este perrito le agarró el día, está descansando, está bien dormido y ya se despertó. Esta es la casa donde viene Carmela Córdoba. Vemos acá la casa de Niateria Maya. 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 Bien bonito. La casa de Niateria Maya. La casa de Niateria Maya. La casa de Niateria Maya. Pues como se ve, ahí hay un volcán de tierra. Por lo que se ve ya estas calles las van a empezar a construir. Vamos a ver. La casa de Niateria Maya. Pues como veo acá en dirección de Niateria Maya. Ya están bastante. Ya están bastante trabajando en esta calle. Aquí también. Aquí también. La casa de Niateria Maya. 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 Esta calle es la que sale aquí en dirección de Puente del Niño. Bueno, voy a dejar este video hasta acá. Ya me voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador. Ya. Ya. Ya.